El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, iniciará este sábado una visita de trabajo a Singapur para celebrar la primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Singapur con su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. La agenda de trabajo del canciller incluye también una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Singapur. Los funcionarios intercambiarán puntos de vista sobre la relación económica bilateral, el G-20, y las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Cabe mencionar que Singapur es el segundo inversionista en México de entre los países de Asia-Pacífico, después de Japón. Posteriormente, el canciller se trasladará a Beijing para dar seguimiento al compromiso de los presidentes de ese país y de México de incrementar los flujos de inversión de China a México. El secretario MIT encabezará una delegación de alto nivel integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ProMéxico y Petróleos Mexicanos. Previo a la gira de trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, en junio pasado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional, organizó un encuentro de trabajo entre funcionarios y empresarios mexicanos con el objetivo de impulsar la relación económica con Singapur. En el encuentro, habían participado representantes de empresas del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ProMéxico, Bancomex, Pemex y la Secretaría de Economía. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.